Autoridades de salud impulsan sesiones educativas en Chiquimula para promover la prevención de los riesgos en embarazo, donde informan acerca de la detección de signos y señales de peligro. Indican que el objetivo principal es contrarrestar las muertes maternas neonatales, principalmente en las comunidades lejanas del país. También realizaron grupos de apoyo que son espacios en donde mujeres y hombres comparten experiencias en común y se hacen actividades de ayuda mutua para mejorar la salud. Concluyen que seguirán realizando visitas a diversas comunidades para que más personas adquieran conocimiento de las acciones preventivas y protección de mujeres embarazadas y sus bebés.